Hola chicos y chicas, Dios, a ver como os lo explico Oh, ha salido un nuevo DLC de Don't Starve No me lo esperaba en absoluto Estuve jugando al juego normal He grabado como una horita y media nueva Sé que es un poco spoiler, pero durante esa hora y media no he muerto También no es mucho spoiler, con lo bueno que soy de este juego No me quiero flipar, pero soy la hostia El caso es que vi, justo salió del cartel diciendo Oye, puedes tener un early access, puedes entrar antes de tiempo a este DLC, a este extra O a esta expansión, vamos a llamarla mejor Y tuve que entrar, tuve que entrar Tenemos aquí a nuestro amigo, el superviviente El del juego oficial y voy a empezar un juego nuevo, ¿vale? No puedo entrar con él porque creo que entro en el mundo normal Entro en el reino de gigantes este que es diferente No tengo ni idea de lo que hay No lo he mirado, no sé nada Mira, reino Personajes Ah, mira, tenemos desbloqueada a Willow Ah, que la desbloqueé de cuando jugué el indicado sobre el juego Todos los que, en teoría, algún día podríamos desbloquear Si muero, pero no voy a morir Eso es lo malo Y tampoco quiero suicidarme Vale El mundo Solo le voy a cambiar como en el otro un poquito más de esto Porque te facilita un poco el comienzo del juego y nunca te da nada especial Te da, pues eso, a lo mejor un poco más de madera, una trampa o algo así Y hace que los paseos sean entretenidos Todo lo demás no quiero mirarlo mucho por si acaso Y voy a dejar de grabar cuando cargue el mundo Porque en el juego anterior fallaba No sé lo que va a haber en este mundo de gigantes No sé lo que puede haber en este reino de monstruos y nuevas criaturas Pero, oh, quiero compartirlo con vosotros Quiero descubrirlo con vosotros Así que Voy a darle a... Pararé de grabar y vamos para allá Ok, chicos, estamos Oh, reino de gigantes Es muy diferente Es como más brillante Más verde Más florido Y ya hemos encontrado el agujero del infierno ahí Qué fantástico Oh, y más flint ¿Recordáis que... No sé si se llamaba pedernal? No sé cómo lo llamara Es una piedra afilada No encontrábamos la otra vez Ok Vamos a... Oh, coño Coño Eso ponía como tierra levantada Vamos a coger esto ¿Dónde está la tierra levantada? Vamos a hacer un hacha Por si tenemos que defendernos La tierra levantada desaparecida Está ahí, está ahí ¿Qué es eso? Hay algo ahí dentro Buscando minerales A ver Hola Hola, bichito No le puedo hacer nada, vale Eh, algo ha sonado ¿Qué eras? ¿Ha salido? ¿Qué eres, cosita? ¿Eres algo? Buscando minerales Interesante ¿Qué? Minerales A lo mejor Rocas Si suelto A ver si va por Oh Hijo puta Lo vamos a pillar aquí Uf Menos mal Hemos pillado No ha soltado más carne No Bueno Tenemos dos muslitos de pollo Hemos perdido dos bellotas Pero bueno Es mejor dos muslitos de pollo Que dos bellotas Vamos a cortar un poco de madera Ya que estamos avanzando Oh Como mola No sé Habrá gigantes Bueno Teniendo en cuenta que es este juego No sé qué tipo de gigantes Ni qué criaturas serán No creo que sean simplemente gigantes Dios Espero que no Bueno, si hay gigantes No podemos enfrentarnos ahora con ellos Pero seguro que De un golpe nos matan Así que tendremos que tener mucho cuidado Vamos a coger un poquito de maderita Ya tenemos seis de madera Aquí un poco más de flint Tres de flint Ya nos podemos hacer un pico, ¿no? Fantástico Tan Tan, 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 tan Son Star Wars cantina, ¿eh? La cantina, que sí No sé Estoy emocionadísimo, chicos Parece que un niño pequeño Es que este juego siempre me ha gustado mucho Y ahora que hay como un universo nuevo entero Mirad, vamos bien Salud mental también Y de vida también Perfecto Sigamos recogiendo No sé si Oh Fuck No quería coger la flor Bueno Anda To be or not to be ¿Y por qué está esta abeja aquí? Mira Saca abralla conmigo Hija de perra No me tengas manía Uf Este bosque es raro Qué pesada esa abeja, ¿eh? Vamos a ver si podemos coger ¡Oh! Es un topo No tenemos Flint para darle Ok A lo mejor no coge Flint Pero Por probar Vamos a cortar este árbol A ver si Espero que no se transforme En un monstruo o algo ¿No? Vale No se ha transformado En un monstruo ni nada Tenemos todavía todo el día La maderita Tendríamos que buscar piedras No hemos visto ninguna piedra por aquí, ¿no? Y eso deben ser los árboles Pero he visto un camino Sabéis que los caminos siempre Son guays Tienen sitios interesantes Te permiten avanzar más rápido también Tenemos bastante madera para un fuego Yo creo que el día uno Al menos el día uno Vamos a sobrevivir, chicos Day one Great success Oh yeah Mira ¿No veis? Por eso viene bien Porque Cositas así que Los esqueletos Te dejan cositas como estas Que no es Un avance grande Mira Un Ah, mira O sea que ¡Ah! ¿Ey! ¿Qué es esto? Uno de gota Humedad No me digas que Vamos a tener que soportar la La humedad A lo mejor si nos mojamos demasiado Nos podemos poner enfermos Y he dejado de seguir el camino Muy bien Rand Como siempre a tu puta bola Nos vamos a Sí, por aquí está Aquí vamos a hacer un fuego No sé ¿Me secará esto? No, no me secará esto No es muy bueno No nos viene muy bien Que no nos seque Pero bueno Vamos a echar Todas las piñitas No sé si me daría tiempo A cortar ese árbol Por si acaso Vamos a coger este de aquí Esto, esto, esto Esto Cinco Seis Se reduce al acercarnos a los Hop, 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 hop Y si nos ponemos cerca de un árbol Se reduce O sea que los árboles te protegen un poquito del De la intemperie Ok, pero antes tenemos que cocinar un poquito Voy a cocinar todas las vallas Los muslitos de pollo los vamos a reservar por una emergencia Y nos ponemos aquí a comerlo Bien pegaditos para reducir Porque parece ¿No ves que la señal es como un poquitito más pequeña? Hop Y venga, sí Bueno, cuando os pase un poco más el día Nos tomamos otra No hemos cocinado esto Ah, mira, ahí hay otro camino Acabo de ver Hemos visto algo que no me haya fijado yo Abejas, vale Ok Uy No Tak 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 Veintidós Veintitrés Oh Y me estoy dando cuenta que esto se va a apagar Veintitrés Cinco Cinco No, por favor ¿Cómo podría defenderme yo de la lluvia? ¿Hay algo que pueda construir? Un paraguas Puedo construirlo con pétalos de rosa Ok Tenemos que hacer un paraguas Nos acabo de romper el hacha Y no tenemos para hacer un hacha nueva Fuck me Estamos ya jodidos Tenemos para hacer un Vale, tenemos para hacer varios fuegos Entonces no estamos tan jodidos O quizás sí Uy, sí Menos mal Acabo de ver ahí eso Acabo de ver ahí algo Esto nos va a permitir sobrevivir un día más Sí Aleluya Tenemos que hacernos un paraguitas Dos Un parasol es Bueno El propio nombre lo indica No espero Oh Hola bífalos ¿Qué tal estáis chicos? Un hacha No me lo puedo creer Qué suerte Y además no tenéis la ¿A cuánto está? Un 53% Menos mal Oh Parado en la lluvia Menos mal Qué gustito ¿Qué quería mirar yo por aquí? ¿Que había visto yo algo? Hmm Ah no Que creí que el camino seguía por aquí Pero no sigue Ok Venga Baja poquito a poco Nos vamos a hacer un paraguas De todas formas Porque va a ser una pieza más que vamos a necesitar En nuestro día a día Mira se han quedado como charcos de humedad Podríamos coger De hecho vamos a coger esta madera Que nos puede servir de combustible Si no Si no encontramos más flint Ok ¿Oís como suena? Chof 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 Por cierto Aquí ha dicho Eh Pone Agujero de gusano colapsado Dice El reino de los Oh Anda me he comido la ave El reino de los conejos está cerrado por esta temporada Sabéis lo que puede significar eso ¿no? Que probablemente no No pase como en el juego Como en el juego original Iba a decir el juego anterior El juego original que tenías Que podías Eh Cazar conejos para sobrevivir como un campeón Pero si podías superar cualquier estación Aquí no parece que funcione Anda La verdad que Estamos teniendo bastante suerte Esto me viene bien para salud mental Se hace con Con telas de araña En la otra partida Tenemos un huevo de telas de araña Aquí Quizá nos toque Eh Aquí se ha caído el camino Oh Pero aquí hay una piedra Madre mía Solo hemos puesto muchos ¿eh? Pero hay Un huevo Cosas que podríamos utilizar Esto Vamos a comernos Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Y Soltamos el Nitro Que no nos hace falta Y ahí hay otra piedra Oh Vamos a poder construir nuestro Sí, sí He dado la vuelta perfecta Y no hemos conseguido nada Ok Vamos a poder construir nuestro Jueguecito En breve No, no quiero esta mierda Hop 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 Ok Eso es como otro terreno ¿no? Vale Piedra Podríamos ir a investigar la piedra Vamos a dar la vuelta Vamos a Y vamos a bajar ¿Por qué? No Es lo que está diciendo en realidad Puede que no le oigáis Pero en realidad está diciendo eso Eh Lachita Tenemos poca madera No hemos encontrado las suficientes flores Para hacer el paraguas Tan, tan Anda ¿Has visto? Este no Hay algunos árboles que no producen Bellotas Digo Piñas Las piñas normalmente servían para Esos no producen Interesante O a lo mejor ha sido circunstancial No nos hemos secado mucho A lo mejor esta noche Con No Vamos a coger Vamos a plantarlas Y ya así Lo he comido por lo servido Anda No podemos llegar hasta ahí Pensé ¡Oh! Cactus Vamos a ver si podemos Acercarnos por aquí Mira Bueno, nos va a servir para hacer un paraguas Tres Cuatro Cinco Seis Un parasol Bastante cutre Anda Y es Oh, y es temporal Ya está Ya tenemos hueco Vamos a comprobar lo de Lo que hemos dicho Vamos a soltar Las rocas Mira que Mira, mira, mira Venía a comer el cabrón Hemos conseguido un flint Y un poquito de morsel Fantástico Oye, no está mal Y no hemos podido llegar hasta la zona Que esperábamos Bueno, pues tendremos que volver a ir a la zona de los bífalos ¡Qué guay! O sea, que esa es la... Uy Espero seguir grabando Voy a comprobar Sí, sigo grabando Ok Tenemos los... Nos queda poco No quiero estar cerca de las abejas Cuando construya mi casa Mira, si la construyésemos aquí me gustaría Aquí ¡Ay, no! Pero bueno No sé si es que está... Está empeñado el juego Aunque cogiese eso No sé por qué Se ha quedado algo enganchado Chicos Eh, dadme un segundo A ver Si ya Chicos No me... Sin querer he debido a cambiar la configuración Eh... Voy a cortar un segundito Y vuelvo enseguida, ¿vale? Vale, chicos Ya estoy aquí de vuelta Paragüitas nos está protegiendo un poquito de la lluvia Lo malo es que ahora Que yo que quería cortar este árbol No lo podemos cortar Si no es... Si no es mojándonos un poco Bueno, da igual Pom, pom, pom Pom, 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 pom Mañana lo que hacemos es... No sé qué había pasado Creo que como había clicado fuera del... Eh... ¿Nos dará? ¿Para cogerlo? ¡Uy! Cocinemos Bellotitas Miam, 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 miam Y vamos a cocinar el morsel también Y esto también ¿Nos da tiempo a cocinarlo antes de que se nos apague el fuego? ¡Sí! Ok Ponemos el paraguas Y... Mañana por la mañana desayunamos morsel Venga, llega No te apagues fuego No te apagues No te apagues fuego Llega el amanecer ¡Uy! Hasta cerca Me merecía la pena no arriesgarnos Eh... Ah, vale, vale No había venido por aquí, digo O sea, nos está costando un huevo localizar Piedras Y aquí había por un tubo Sí, sí, sí Perfecto Ya podemos hacer las science machine La máquina de ciencia ¿Qué es eso? Hielo Ahora mismo lo vamos a comprobar Glaciar Examinar Un glaciar Muy Bro Curioso Me ha dejado con el culo torcido Por ahora no sé bien qué zona nos deberíamos de sentar ¿Eh? A sentar No sentar Ok Sí, he visto la pala ahí Pero Por ahora No sé yo si Vamos a tener que usarla o no A ver que puedo deshacerme de aquí Podría haber usado esa madera Vamos a abrir el paraguas mientras Me voy a acordar que está aquí Vamos a hacer una cosa No vamos a romper esta gracia No vamos a dejar la trampa aquí Ya sí podemos coger esto 111 20 Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia No me jodas Es lo que está cantando el chico No me jodas Lo he añadido yo de regalo Entonces deberíamos de romper más roca Podemos hacer ya el fuego mágico Sí O sea que ya podemos asentarnos Solo tendríamos que localizar El lugar Estoy pensando en los bífalos Solo por seguridad Los bífalos Nos pueden echar una mano Sobre todo al principio Que sabemos sobre seguro Cerca, no al lado Porque ya sabéis que los bífalos Cuando se ponen En época de celo Se ponen muy emocionados Y vino Guarame O sea que nos podemos comer hielo Seguramente puedas hacer algo con el hielo también En plan comidas Podríamos hacer helado Hostia, como puedas hacer helado O sorbetito Un sorbetito Sorbetito de limón Claro Lo que no tenemos es limón Ahora que lo pienso Seguramente podemos hacer Un sorbetito de limón ¿Qué juego sería Si en una expansión No puedes hacer un sorbete de limón? Matcha Pum, 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 pum Voy a sacarme el paraguas Porque la lluvia está persistiendo Demasiado para mi gusto Aunque también podríamos Coger esta zona Y protegerla Porque esta zona es una Una pequeña Casi una península Que podríamos proteger bastante bien Zona tentaculera Cuidado con la zona tentaculera No sabéis como se pone La cosa Con los tentaculos Estoy yendo a algo No necesitamos más piedra Oh, y tumbas por aquí Tumbas por aquí Tumbas por allá No nos vamos a poner ahora A acabar las tumbas Pero vamos a coger esto Mmm Me gustaría estar cerca De los cerditos Los cerditos también Aquí también hay una cueva Nada Me voy Decidido Vamos a ir a Está justo al otro lado del mapa Vamos a coger No tenemos Ahí Tendríamos que hacer una cosa Vamos a comer esto Ajo el hacha Y Pum Semillita Semillita digo Piñita Pum Piñita Si alguien se pregunta Por qué estoy haciendo eso Es porque la zona de los De los bífalos no hay ni un Ni un árbol Así que vamos a plantar Unos cuantos Me pregunto si Le podremos plantar Estas piñas en el En la zona de los bífalos Ahora que lo pienso Salud mental Está padeciendo Por culpa de Atravesar esta zona De niebla Hay de De tumbas Pero Bueno Somos gente valiente Mira de esto que rápido se muere El parasol De lo demás Andamos bastante bien Así que Podemos cortar este árbol Para al menos esta noche Extra Axe Golden Axe Era el Golden Axe Cuando yo era pequeño No era Axe Todavía no sabíamos inglés Es como me dice mi madre Cuando era En nuestra época No era ¿Cómo se llama el actor? He oído un monstruo He oído algo He cogido esto Con la intención De utilizarlo Para unos nuevos Nuevos paraguas Pero he visto que ahora No puedo Bueno Lo comemos Que nada Vaya Oh Me he despistado Y se está haciendo de noche Y hágase la luz Uh Y la luz se hizo Sin más explicación Y yo Que soy el demonio Hice el interruptor Vamos bien de De todo Solo Tendríamos que localizar La posición Más apropiada Pero no sabemos Cual es la mejor Así que iremos Por ¿Dónde están los bífalos? Los bífalos están En esta zona Quizá la construimos aquí Vamos a mirar A ver si en esta zona De aquí arriba Que al menos tendríamos Dos semillitas Tenemos esto cerca Tenemos un camino Sí Va a ser esta mejor La mejor opción Es esta zona Yo creo Bien Estamos sequitos Se puede utilizar Oh Se puede utilizar Como fuego O sea también Nos viene bien saberlo Las cuerdas también Todavía no sabemos Hacer nada Hmm Y aquí tampoco Sabemos hacer nada Melones Uh Yeah Abrigo para Para la lluvia Ja 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 Que guay Dios Que de cosas nuevas hay Vamos a mirar por aquí Fuego endotérmico Este fuego es 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 desde el día opuesto Sería el concepto La expresión que pone aquí Interesante Un poco caro Tendrá alguna Alguna buena razón Para No se aguantará Uf Está aguantando muy mal ¿Dónde está mi madera? No la veo Aquí Salud mental Vamos bien Vamos a comer Los muslitos de pollo Sí Pom Y Pom Perfecto Hmm Que curioso Ese fuego endotérmico Quizás La idea es que Se conserva En épocas de De En épocas de Mucha lluvia Quizás Yo sé que no es por aquí Pero quiero seguir Explorando Quiero seguir Encontrando cosas nuevas Bueno Venga Bajemos Tenemos que construir Nuestra casa Y ya Ponernos nuestra armadura Ponernos nuestra Monchilita Y buscar a Chester Tranquilamente Donde está nuestro Buen amigo Chester Esa es nuestra Nuestra técnica De supervivencia Y este árbol No nos vale aquí nada Así que lo vamos a plantar Cerca de casa Tan 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 Perfecto Siete árboles Son bastantes Sobre todo Porque vamos a poder Ir generando Más y más Estoy andando Por aquí fuera Estoy andando Por aquí fuera Y no cojo nada Vamos a ver Si se junta Esto aquí No No se junta Pues vamos Por el caminito Wow Y además Vamos a poder Coger cacas Bastante pronto Estamos en el día 4 Ahora que lo pienso Los perros Te atacan Dentro de poco Uff Bueno La primera tanda De perros No es tan jodida Esto probablemente Se transforme En Abono Lo único malo Que veo Es que no veo Una forma De conseguir Alimento constante Menos no de forma Tan sencilla Como lo conseguíamos Anteriormente Vamos a construir Nuestra casa Aquí arriba Si Aquí Número 1 Hacemos la máquina De ciencia Número 2 Plantamos un par De árboles más Pam Pam Vamos a poner Un par de árboles Por aquí arriba No me gusta Uy No me gusta Poner los árboles Muy cerca Unos de otros Para no arriesgarnos A que Se quemen Ahí tenemos Las semillas Estas nos vienen bien Ok Número 1 Nos hacemos Nuestra propia arma Para defendernos De los De las criaturas De las criaturas Esto lo vamos a soltar Aquí Número 2 Nos tenemos que hacer Nuestra propia mochilita Que está En ¿Dónde estaba La mochilita? Yo creo Ah no Yo creo que era por aquí Mochila Vamos a ver Si Backpack Uy Ya tenemos sitio Cortamos este árbol Sí Porque está al máximo Y así conseguiremos Dos semillas Dos Estoy empeñado En llamarlo semillas Como veo semillas Por el suelo Muchos cuervos Alrededor mío Casi amenazándome Creo que me espera Ahora que tenemos Más espacio Nos podemos hacer La pala También Palita Uy ya Ya que a vos Dejamos este Este arbolito también Extra Y hacemos Vamos a hacer El fuego ya Aquí Sí Aquí Y echamos esto Aquí Y echamos esto